Al día de hoy tenemos la visita de representantes de la Dirección de Asuntos Internos que vienen a tratar temas de ética, de moral, de cómo debe el policía tratar al ciudadano, asunto propio de la institución. Cabrera, hay personas que dicen que los robos han disminuido considerablemente la ciudad de La Vega. Con relación a eso, ¿alguna satisfacción? Nosotros seguimos trabajando, hemos venido a trabajar y hemos dado respuestas. Tú sabes que la noticia depende de cómo se ve. Ustedes dirigen medios y saben cómo se manejan los medios. Nosotros lo que hacemos es trabajar, los números están ahí, los trabajos están ahí, la respuesta están ahí. Nosotros seguimos trabajando para el pueblo y dando resultados. ¡Gracias!